Querido pueblo venezolano, estoy orgulloso de ustedes, de su cohesión. Es un tsunami, es un tsunami de pueblo en las calles, apoyando a María Corina y a El Mundo González. Es un tsunami. Ya, si yo fuera maduro, ya yo hubiera renunciado. Lo mismo que hizo Baudet, el padre de que renunció a la candidatura, fuera que renunciara a Maduro. Es inminente que la victoria sea la de ustedes, pueblo venezolano. Ahí, para adelante todo el tiempo. Todo, claro, lo que vean, renuncien. Pero no pierdan la fe, no pierdan la fe, que la victoria es de ustedes. Esto lo vamos a celebrar, lo vamos a celebrar y lo vamos a celebrar también. Y detrás de esa victoria, tiene que ir la de Cuba. Nosotros no tenemos democracia, pero habrá que hacerla. Habrá que mandar una democracia en Cuba, y no puede ser que un solo partido sea que manden para toda la vida. Era lo que querían hacer, ustedes no lo van a permitir. Vuelvan a coger sus valores. Las puertas del mundo les abrirán otra vez. Ustedes más bien van a recibir gente emigrante allá. No ustedes tener que emigrar como lo están haciendo ahora. Ya hay casi 8 millones de venezolanos pasando trabajo en penurias. Y hasta los han incordado y lo han sacado las puertas. Para volver a recuperar los valores que ustedes han hecho en la vida. Victoria, viva Venezuela, viva el frato, el pueblo venezolano. Abajo el populismo, abajo el fiscalismo. Y confío que la victoria de ustedes. En las calles, se ve el tsunami y el mar de personas entriendo a Mediacolera. Yo sigo llorando, abrazando a Mediacolera que le devuelva a su papá. Que regrese su papá, que regrese su hermano. Esta es terrible. La misma situación de Cuba. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.